Yankee Babecita dime si tú, esta noche quisiera de una vuelta conmigo Contigo cambio de actitud, no le pare a toda la mierda que hablan los vecinos Babecita dime si tú, esta noche quisiera de una vuelta conmigo Contigo cambio de actitud, no le pare a toda la mierda que hablan los vecinos La que me domine eres tú, desde aquella vez que el primer besito nos dimos No me cambia la baby boo, porque ella sabe que no se cuenta cuánto lo hicimos Babecita dime si tú, esta noche quisiera de una vuelta conmigo Contigo cambio de actitud, no le pare a toda la mierda que hablan los vecinos La que me domine eres tú, desde aquella vez que el primer besito nos dimos No me cambia la baby boo, porque ella sabe que no se cuenta cuánto lo hicimos No le pare a lo que por ahí de nosotros digan que tú vas a ser mía por más que se alargue el tiempo No te junte con tus amigas que me decían que tú eras malona y que tú ibas a ser de momento Ella me están tirando pero ya yo estoy semilla, dile que me suelten que pues ya no tengo tiempo Porque tú vas a ser la mami de toda la cría, que yo te voy a hacer la noche de sentimiento Nunca estoy en baja y por eso es que me defiende, ella está clara que la gente no me comprende No exume dinero por la cual ella se vende y nadie hace que se le cambie eso de su mente Le gustan los negocios, cero coro con socios, porque ella a mí me dice que muchos le han salido sucios Cuando ella está en joseo yo a veces la desconozco, se volvió una versión de mi pequeña hasta hace lucro Besita dime si tú, esta noche quisiera de una vuelta conmigo, contigo cambio de actitud No le pare a toda la mierda que hablan los vecinos, la que me domine eres tú Desde aquella vez que el primer besito nos dimos, no me cambia la baby boo Porque ella sabe que no se cuenta cuánto lo hicimos Bebecita dime si tú, esta noche quisiera de una vuelta conmigo, contigo cambio de actitud No le pare a toda la mierda que hablan los vecinos, la que me domine eres tú Desde aquella vez que el primer besito nos dimos, no me cambia la baby boo Porque ella sabe que no se cuenta cuánto lo hicimos Ellos tan claros de que tú eres mía y por eso se quillan, por eso es que conmigo nunca brillan Desde que vieron que yo te conseguí me temían, porque yo sé que se llenaron y eso se veía Pero yo no le paro, porque sé que lo mío está seguro, como un viejo de 60 pensionado A veces yo me quillo, pero de que te extraño te lo juro, que otra como tú no tengo a mi lado bebé Bebecita dime si tú, esta noche quisiera de una vuelta conmigo, contigo cambio de actitud No le pare a toda la mierda que hablan los vecinos Bebecita dime si tú, quisiera de una vuelta conmigo, contigo cambio de actitud Francisco B en la vuelta Francisco B, hey Gaggi Fierce, Gaggi Fierce Gaggi, Gaby, como se diga Los tigres míos, los G, los G Estos tigres nos respetan que los temas sean románticos, ellos quieren pa' llorar como quieran Aquí hay un cupo pa' llorar, pa' tu el que quiera pa' llorar, no hay que decir más na' Andamos románticos que si Romeo ve a uno se llena de envidia Pero ustedes saben que lo que es que uno breguen todo No vamos a meter tanto género ya en el C, coño, pero Yankee multiuso Amorcito, espérate, 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 estoy dando pa' llorar